En lo que las autoridades calificaron como un probable ataque directo, dos mujeres fueron asesinadas de varios disparos de arma de fuego al interior de una estética. En calles de la colonia Agüehuetes en la alcaldía de Gustavo Amadero, minutos antes de las 21 policías del sector Cuauhtepec fueron alertados por diversas detonaciones de arma de fuego al interior de un local comercial ubicado sobre la calle Hank González Casi Esquina con 16 de septiembre en la referida colonia, por lo que de inmediato acudieron a verificar la emergencia. Al llegar, los uniformados se encontraron con dos mujeres, una boca arriba y la otra boca abajo, quienes presentaban heridas de arma de fuego, una de ellas en la cabeza y la otra en el abdomen, por lo que canalizaron el apoyo de una ambulancia. Minutos más tarde paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de la Delegación Lázaro Cárdenas llegaron al lugar y tras valorarlas, diagnosticaron que ya habían dejado de existir a consecuencia de las heridas. En cuestión de minutos, decenas de vecinos sin importar el cordón de seguridad se arremolinaron afuera de la estética para observar lo que había pasado sin embargo, ninguno de ellos aportó características de lo los probables responsables.